mas que todo el ario si ya nada, solo ese no combina con nada anderson ese anderson esta calidad el nombre Luis anderson o angel, luis, anderson, algo asi un hijo que te lleva tres nombres calidades si se puede pero bueno dice que ya estuvo cuantos nombres llevas? dos hay solo aqui solo dos nombres eduardo que? adin? a ver si ese me cago ya adin? 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 adis? igual que a elisa no le gusta su otro nombre la... Betsaira Betsaira casi comina con Betsaira 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 bueno dice que esta bien pues ya nos vamos yo ni a terminar el mio ya es 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 el mio hay tal jumbo para que lo termine esta mitad esta vía de agua si te deja alta puedo agarrarlo otro eh ma termina el jumbo ay dios como esta vía termina el jumbo desperdiciado ahí a eso me referí no vas a meter la refri al rato que regresemos pero como tenes santo matelo jajaja 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 osea ron serio la actuación chepe va donde se jajaja vos que era de calidad osea que sentiste vos que era de calidad chepe ah si lo sentiste como que tu familia ajajaja ya 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 Doña Cristina me trataba bien Doña Cristina me trataba bien Que trataba bien y no todo tu piso te quitaba Eso es lo que quiere una suegra Y cabrón, ya mi solo estaba para jalar Solo es una media pedida con la tía Él dijo de la actuación Lo trataban bien pero cuentaba O sea, la actuación lo trataban así Pero no importa Mejor así te corrige Y no cuando me molestaba Pero le enseñaba piso y se contentaba Doña Cristina Ella me quería pegar y yo le daba piso Se extraña la serie de Daniel Más de ustedes Los actores eran nosotros Quisieron volver a regresar otra vez Tiempo de antes Vaya pilas Pero rapidín Vaya vivo vivo porque ando a salir Mucha que raro también nublado Como ya es tarde ya Tarde ya que La uno y el resto Va, vivo, chepe Vivo, 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 vivo Aprovechando que se fue Vivo, dardo Disimulado No, no, es mucha Ya, chepe Ya, vivo, vivo Va, ponerte ahí Lo viene Ahí está Ahí está Ahí viene, viene Ahí viene, chepe Ya, ya, ya Va, dice que hay que tomarla La gaseosa, güey Mira a sus bandidos Ah, pobrecita Pobrecita Y usted ¿Y usted qué puchica? Y no dice que no En carta resbalosa Y peor es todavía Pero Aparte Que me estuviera besando Como otro Estoy besando Con mi novio ¿Qué cabal? ¿Te estás mordiendo? ¿Qué cabal es la norma? Ajá Ahí la ¿Qué cabal es la norma? Qué cabal es la norma Hombre, ya O sea Tú, mero O sea Si quieres Y no que no te importa No que no te importa Chepe No, pero cínicos Que son De una vez Los tocen las caras Le hacen más cosas Pero si vos dijiste Que ya no te importaba Es Ah, me gustó Me la verdad Voy a mí Que me importó Que lo volví mejor Y no es cierto Pues no Mi novio Chepe te dijo Que es su novia Pues Y ¿Qué puede estar haciendo más? Besándose ¿Te le pasará eso De que estuviera alguien ahí Y la estuviera besándole ¿Le va a caer mal? Sí Porque Igual ella también Dije que ya no le importaba nada Pues sí Y pues ellos son novios Pueden besar Pues sí Y no le da nada mal Pueden besar No es malo No me dejaron mi pelo Para ellos Calidad No Tienen su cara De la de No me ya Entonces Si quieres Ya te dijo Todo en claro Ya te dijo Todo en claro Que ya nada Hombre No sabes No entiendo Tú Tan rico Estaban besando No No Sin casaca Que yo así De la nada Se empezaron a tocar No es usted Por eso Que usted estuviera En mi lugar A ver si se va a sentir bien Si usted estuviera En mi lugar No se va a sentir bien Ni siquiera Que lo estén abrazando Pero como no es usted Si tienen que dar tiempo Y va a ser inconsciente Como a él le gusta Ese le burla a uno Burla no Por eso Si no es rico Pero ojalá Que un día Le pase Igual si usted tuviera Su novio O Kevin En el lugar No no sé Si tuviera Yo aquí Para aquí Me enojaría No tengo ningún derecho De enojarme Me acaban mordiéndole O sea que la norma Te muerde a veces Chepe No Simplemente Cuando la llame Y solo me jaló Y me mordió Me mordió Ese Chepe De gracia Me jaló mi pelo Lo fiz interrumpir En un momento Es tan bonito No hombre Ya estuvo bueno Ya viste Yo pensé Que no le importa Por eso No me importa Pero uno tampoco Para que ande Haciendo las cosas Aquí también Y un trozo Ya que no es Encima el trozo Y un trozo Me pegó Y tan rico Que estaba besando Chepe Que jodida Ustedes también Aunque sea Atrás del carro Se verán Yo que en la cara De uno Ya viste Ya viste pues Y Chepe Que como es Va Porque a pesar Que te socaba A vos Imagina Estás socando Con la norma De volar Que le cortaba Es lo que me cae mal A mi Que no dijo Las cosas Desde un principio No que hasta ahorita Jueva Mesa Que le cortaba Ser sincero También Ahí Que prefiera Andar jugando Con dos Al mismo tiempo Eso no es Tampoco Si hombre Viera así Hubiera hablado Desde un principio Lo que si pues Tocaría ahorita ya Es aceptar ya Y Mejor que me pase Para otro Porque se queda Que ellos aquí Si porque mala onda Que te estés socando No pero si no Ah es que a ley Estás engasada de chepe Y pues duele A ley Es que muy temprano O sea ya Ya rápido Y se están socando Ya es mala onda Vos chepe Que picazón Te debe tocar La norma Pues Si ustedes Pueden verse La salida Ni vivir lejos Decirle que salga Ahí en la salida Y ya Se la trincada Ah si también No porque no fue En la cara de ella O sea que usted Aprovechaba En el momento En el que se fue Para tocar Porque no vea A ella Si no vieron Porque No pensamos Que se iba a dilatar También Pero no dilató Nada En la zona Si te hubiera Así Cargar su teléfono En su cara Le decimos Porque ella dice Que en su cara Y no No porque ella Ajo que su teléfono Ajo que están Ahí en casa Y de un solo Viene Y a que ¿Cómo se le mete La norma A la piel A chepe Ya tengan cuidado Porque ya De tanto bello Si se ponen Calientitos Y ya van a querer Otra cosa Y la cosa De que De que están Guiros todavía Chepe Que tal Porque así Como nada Chepe Ella te metió Un hijo Norma Y vos que Quieres que no Acaso Agua Va a tirar Él pues Él no va a tirar Agua Ahí sí Que Ajá Y chepe No solo Tira agua Es que tira Otra cosa Y hay que tener Cuidado Porque así Como te tenía Él ¿Vos qué crees Que no se pone Uno ahí Al tiro Cuando lo sentiste Va a tener Allá Metidito A un lado Y dándote Ajá Y qué bueno Que se Se cuiden O de algo Ahí sí Pero la cosa Es que Uno es mula Después Y después Queda embarazada Y jodida Y acordaste Cómo te Cómo va a reaccionar Tu mamá Pobre chepe También jodida No importa chepe Así de hablar Chepe No importa Todo el tiempo Qué jodida Sí todo su tiempo Pero no te le pegués Mucho así Porque Chepe es hombre Pues Y A él ya tiene 15 años Y ya A esa edad Pues ya está Uno más o menos Para daros cuentas Esa norma Pues así Hay que evitar Pues Hay que evitar Bastante Porque La cosa Que son Sí es cierto Tiene su trabajo Usted Pero no es para el caso Porque ya estén Embarazándose Ahí O usted Es Gracias.